Desde el Viceministerio de Comercio Interno tenemos con nosotros a Yonaira Mejía y Emanuel Heredia, quienes van a trabajar un tema sumamente importante y es el consumo responsable, vinculado directamente con los objetivos de desarrollo sostenible y el medio ambiente. Con este buscamos sensibilizar y educar a los comerciantes y consumidores en el correcto manejo de los desechos y el uso de productos más amigables con el medio ambiente. Gracias a cada uno de ellos por esta excelente ponencia y esperamos que puedan utilizar estas nuevas herramientas para garantizar un mejor consumo, mejor medio ambiente. Gracias por haberme invitado a esta jornada. Mi nombre es Emanuel Heredia, soy parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en la Dirección de Comercio Interno. Hoy estaremos en la semana ODS hablando del consumo responsable. Y este consumo responsable es importante tanto en las empresas porque le da un valor añadido a las empresas y al consumidor le da la facultad de proteger y cuidar el medio ambiente en el que nos estamos desarrollando. Aquí están los objetivos de desarrollo sostenible, pero en el día de hoy estaremos enfocándonos en producción y consumo responsable, que es el objetivo número 12. Pero quisiera primero definirles qué es un consumidor. Un consumidor no es más que tú y yo. Tú y yo somos un consumidor, no importando tampoco si es una empresa que está produciendo hacia fuera sus productos, ni tampoco importa si eres tú que vas al supermercado. Ambos somos los consumidores que estamos buscando aquellas características en los productos que nos están ofreciendo para maximizar lo que estamos buscando, maximizar las utilidades en las compras que estamos realizando. ¿Y qué es consumo responsable? Es aquel comportamiento cuando estamos escogiendo aquellos productos o servicios que son amigables al medio ambiente. Son esos productos que se basan en consumir menos. Debemos de consumir realmente, como el consejo de nuestro amigo el planeta aquí, solo consumamos lo que estamos necesitando. No consumamos de más. Porque cuando vamos a escoger un producto, estamos escogiéndolos normalmente por calidad y precio. Y es importante. Y vemos eso en todos los lugares, que calidad y precio son los factores con mayor importancia a la hora de elegir un producto o servicio. Pero también debemos de tener importante, es importante para nosotros también destacar, el impacto ambiental, el cual está generando ese producto o servicio hacia nuestro entorno. Al igual que el impacto social. Pero quisiera detenerme un poquito en la ética empresarial. ¿Por qué? Porque la ética empresarial de nada nos serviría que una empresa muy exitosa esté talando todo un bosque para construir o realizar un producto que sea amigable al medio ambiente. No hay coherencia. Entonces es necesario que hasta la ética empresarial vaya muy de la mano con lo que ellos están ofreciendo hacia el mercado, con lo que realmente debe de ser cuidando al medio ambiente. Y hay factores que intervienen en el consumo. Dentro de ellos están nuestras preferencias y los gustos. Y muchas vienen dados esas preferencias a la moda que hay en el momento quizás, o lo novedoso, o la calidad de la cual estamos dándonos cuenta que nos están ofreciendo ese productor o servicio, o la falsa necesidad de tener algo. Va muy también ligado a esto, esta necesidad real, esta necesidad intrínseca, quizás de las necesidades básicas, tanto de vestir, de comer, del entorno en el cual nos estamos desarrollando. Y también los ingresos. Los ingresos son determinantes a la hora de saber si consumimos más o menos. Pero el consumir más o menos con respecto a nuestros ingresos no nos da la facultad de ser irresponsables a la hora de nosotros consumir o elegir productos con respecto a nuestro medio ambiente. Y otro factor es la publicidad, que está muy ligada al comercio, porque es la herramienta que utilizan para dar a conocer aquel producto que tú y yo escogemos a la hora de comprar. Pero este factor de publicidad nos da lugar a la obsolescencia programada. ¿Por qué? Y les explico en este instante. La obsolescencia programada no es más que aquel periodo de tiempo de vida útil de un producto o servicio. Es ese tiempo óptimo de vida que tiene el producto que estamos escogiendo. Y por eso quiero hacer una anécdota aquí que ocurrió en el 2017. En el 2017 hubo un joven, que le llamaremos Tyler, que en ese momento tenía un iPhone, un iPhone 6S, el cual ya tenía un par de años que había salido, pero la compañía todavía le permitía seguir actualizando el software del teléfono, como hoy en día lo seguimos viendo. Y su hermano menor tenía un iPhone de un año anterior, que era el iPhone 6. ¿Qué pasa? Que a través del tiempo él veía que su teléfono estaba rindiendo menos en cuanto a la rapidez y en cuanto a la batería y estaba al mismo nivel en el funcionamiento que el de su hermano. Entonces no le causaba sentido. Hasta que un día él decidió reemplazar la batería del teléfono y comprar una genérica e ir a... y colocársela, colocársela al celular. Entonces, en este momento, él se dio cuenta que al instalarla nuevamente, esa nueva batería en el celular, el celular empezó a funcionar como cuando él lo había comprado. Esto él lo publica en la red social Reddit y se hace viral por todos Estados Unidos. En ese momento, todo llega hasta manos de tribunales y el joven ganó la demanda porque Apple estaba... se probó que Apple estaba degradando de manera voluntaria, de manera consciente aquella... aquella... aquella uso de la batería para que tuvieran que comprar los modelos que venían saliendo año tras año. Luego de esto, tuvieron que colocar como si fuera una cláusula en sus manuales de... de uso del del teléfono, de que la batería tiene una duración óptima de tanto tiempo. El tiempo que ellos determinaron. Entonces, a partir de ahí, ellos ya se cuidan de esa manera de... de la parte legal para evitar ya futuras demandas. Pero eso nos demuestra que la obsolescencia programada está en muchas de las cosas que nos rodean día a día. Lo digo también porque quizás podríamos decir que si vemos a nuestros padres o nuestros abuelos, ellos podrían decir, ya no hacen las cosas como antes. Antes las cosas las veíamos y duraban años y años y años. Y eso era lo que antes te vendían. Ahora te venden algo de calidad, pero que tienen un tiempo de duración menor al que quizás estamos esperando. Y todo eso es creándote necesidades innecesarias o te da un estatus. Y por eso es que se da lugar al hiperconsumo. El hiperconsumo es ese consumo en exceso en nuestra sociedad, la cual mientras más consumimos, más desechos estamos produciendo. Porque no nos da tiempo a manejar esos residuos de una manera consciente porque seguimos comprando, comprando, comprando. Y por ende, esos insumos o esos productos que estamos consumiendo, los amontonamos y no realmente no los desechamos de manera responsable. Estuve en una conferencia, en un foro en el 2019 acerca de los ODS. Y en este foro decía que la República Dominicana para ese momento estaba consumiendo tres veces más los recursos que teníamos disponibles. Esa era la tendencia de nuestra República Dominicana hasta ese momento. Hoy en día no sabemos cómo se ha seguido comportando por la inestabilidad con respecto a las estadísticas en general por la pandemia. Pero sería muy interesante seguir viendo cómo es el comportamiento, si se ha reducido esa tendencia o si ha aumentado. Sería muy interesante verlo a lo largo del tiempo que nos resta continuar viendo estos casos de estudio. Y por esto digo, cuanto más hiperconsumo hay, más rápido se afecta el medio ambiente. Y es por eso que tenemos que cambiar de una economía lineal a una economía circular. ¿Por qué? Porque la economía lineal nos plantea, tomo los recursos, los transformo, los utilizo y los desecho. Entonces, eso es lo que el hiperconsumo incluso nos está poniendo delante de nosotros. Y esa obsolescencia programada también. Por eso tenemos que ser responsables a la hora de escoger los productos y también consumirlos. Por eso debemos de cambiar hacia una economía circular. Donde tomamos aquel insumo, tanto para empresa o nosotros como consumidores, tomamos el insumo, tomamos el producto, lo utilizamos, lo transformamos. Y es verdad que no todo lo vamos a poder reciclar o reutilizar. Porque hay cosas que por sus características intrínsecas hay que desechar. Pero sí podemos, mientras podamos y tengamos en nuestras manos, el reciclarlos o el reutilizarlos y sacarle el mayor provecho a aquel producto y poder, entonces, contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente, aun cuando estemos generando dinero, si somos empresa o cuando somos consumidores, si estamos realmente siendo amigables con el medio ambiente. Y aquí es una realidad que todos vivimos. Todos vivimos y atravesamos la pandemia y muchas noticias bombardearon nuestro entorno. Y quisiera comenzar esta parte diciendo, que lo que nos salva a nosotros, o sea, la mascarilla, por ejemplo, no debe destruir lo que queremos salvar, o sea, nuestro planeta. ¿Por qué? Porque inclusive cuando vimos las noticias de que, por ejemplo, el canal de Venecia, de los canales de Venecia se estaban limpiando y los cisnes estaban volviendo a esos lugares que tenían años que no los veían por el tránsito humano, por los desechos que vertían en esos lugares. Y si los vemos en la actualidad, lamentablemente ya ha vuelto a estar otra vez el color de las aguas como estaban antes, un poco más oscuras que no se ve el fondo. Entonces, quiero darles consejo también de cómo desechar la mascarilla. Por ejemplo, la mascarilla, hay otros productos, pero es el que más estamos utilizando aún pospandemia. Queremos ya salir de todo esto. Vemos que muchas personas sí la desechan de manera responsable, pero en la cadena de manejo de residuo sólido, quizá hay un escape, a alguien se le sale una funda, se rompe y llegan quizás al mar o hacia los bosques. ¿Qué pasa? Que cuando eso sucede, o nosotros irresponsablemente las arrojamos a esos lugares donde no deberíamos, las tiras que van hacia nuestras orejas para sostener la mascarilla en nuestra cara, se enredan en los pies o en el cuello de estos animalitos y estos mueren. Entonces, nosotros debemos de ser responsables y romper o cortar, que es muy fácil con las manos, despegar esas tiritas para que no ocurran esas situaciones, porque quizás podemos nosotros tener la buena intención de desecharlo correctamente y en los lugares correctos, pero como mencionaba anteriormente, puede que en el manejo de la cadena de residuo sólido, puede que haya algún escape y nosotros no tengamos control de eso. Así que pongamos el granito extra previendo cualquier situación como esta. Y aquí podemos ver cómo los animales entendieron que debían volver a aquel lugar donde nosotros nos detuvimos durante todo un año. Durante todo un año estuvimos detenidos y ellos entendieron que debían de volver al lugar que quizás nosotros les robamos por nuestras actividades cotidianas y por nuestro afán de producir y de crecer como sociedad. Y podemos ver esta contaminación en el 2020 cómo estaba en enero y tres meses después, en marzo, al norte de Europa, o sea, por Italia, cerca del norte de Italia, cómo se redujo esa huella de contaminación que había en ese lugar. Es por esto que debemos de entender que la naturaleza también nos está diciendo que debemos de cuidarla, debemos de cuidar lo que hay, porque es el único planeta que tenemos y es el único hogar que estamos en esta tierra. En este momento he finalizado mi parte y voy a dejar la siguiente parte con mi compañera, Yonaira Mejía. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a la Subcomisión Prosperidad, de los ODS, del Ministerio. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven por las diferentes plataformas. Gracias porque hoy en día tenemos un planeta. Hoy vamos a hablar sobre el consumo responsable. Ya Emanuel nos dijo lo que era el consumo. Se entiende por consumo, por la acción de utilizar o gastar un producto, un bien o un servicio, para atender necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. Existen diferentes tipos de compras. Entre ellas están las compras impulsivas o irracionales. Entonces decimos que consumo responsable es conciencia, hábito, estilo de vida y voluntad. Conciencia, porque tenemos que tener conciencia de lo que estamos comprando. Hábito, porque debemos de crear un hábito de lo que vamos a comprar. Estilo de vida, porque tenemos que tener un estilo de vida responsable. Y la voluntad de cumplir estos tres. Muchos de los factores incluyen en el consumidor a la hora de tomar decisión de cómo, cuánto y dónde comprar. Esto se conoce como hábito de consumo. Va a depender mucho de la sociedad, de cuánto ganamos, de cuánto gastamos, en dónde y por qué consumimos. Entonces dijimos que el consumo es productos, servicios y bienes. ¿Qué ustedes ven en estas imágenes? En estas imágenes vemos, aquí hay una persona en un computador, pero tiene tres lámparas prendidas. ¿Qué vemos en estas imágenes? Aquí vemos a una persona en un computador y está usando tres lámparas. Eso es un consumo excesivo de luz. Aquí vemos una dama de casa pegada de un teléfono, hablando. No sabemos cuánto tiempo tiene la llave del agua prendida, abierta. Aquí vemos a la persona hablando por teléfono, planchando con la plancha encendida. La tecnología nos roba mucha energía. Tenemos aquí personas tirando basura en la calle. Cuando estamos esperando a alguien, el carro encendido, la tala de los árboles. Y el super consumo, la super compra que hacemos, que no tenemos muchas veces dónde poner las cosas en la casa. ¿Cuántas ofertas llegan a nuestras manos? ¿Cuántas personas ven y decimos, yo quiero eso? Es crear conciencia y comprar con conciencia. Lo vemos nuestras playas llenas de basura, los mares llenos de basura. Cuando vamos a compartir con nuestros hijos en las playas, vemos cómo encontramos botellas, desechos, cómo encontramos basura en nuestros bosques, cómo en las calles está el humo por los carros, cómo las industrias y las fábricas dejan caer los desperdicios en las aguas. ¿Cómo está el mundo? El mundo está así. Y ahora mismo, con el COVID, lo vemos así. Dice Víctor Hugo, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no lo escucha. No estamos escuchando el planeta, no estamos escuchando su grito. Debemos de salvar el planeta. No es medio ambiente. No es eso lo que queremos. Lo que queremos es un ambiente completamente seguro, un ambiente limpio y un ambiente amigable.